¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y hoy vamos a escuchar cómo sonaría el tema I Was Made For Loving You de Kiss si fuera metal, puro metal. Así que vamos a escucharlo. I Was Made For Loving You de Kiss si fuera metal, puro metal. Así que vamos a escuchar cómo sonaría el tema I Was Made For Loving You de Kiss si fuera metal, puro metal. Así que vamos a escuchar cómo sonaría el tema Tonight, I'm going to see it in your eyes. Feel you've been kiedy. Do something that drives me wild. Tonight, I'm going to make it through. Is where you were made for me, and that was made for you. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, espero que les haya gustado esta versión metalera del tema West Made For Loving You de Kiss y ya saben que he hecho más canciones como estas, así que les voy a dejar un enlace por acá y también les dejo un enlace para que se suscriban a mi canal, así se enteran cada vez que subo videos nuevos y me cuentan acá en la caja de comentarios qué otras canciones les gustaría escuchar así en este estilo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!